Mi bienvenido chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, como estáis viendo por aquí, tenemos la primera imagen junto a el nombre de la habilidad del nuevo operador que aún no está el nombre por ahí creo que ha habido pistas en estos últimos vídeos que he mostrado pero amigos, tenemos el nombre y como estáis viendo la primera imagen de la habilidad, esta es la habilidad del nuevo operador pero antes de decir que, amigos, a partir de mañana bueno, a partir de mañana, sí, hemos estado desde el día 31 hasta el día 7 en directo sin parar, ¿vale? de hecho aquí tenéis todas las horas que hemos estado sin parar una barbaridad, a partir de mañana seguiremos con los drops, ¿vale? hoy es día de descanso de parte del mayor, de parte de los drops, de parte mía así que hoy no habrá nada, pero hoy tenemos, como estáis viendo para empezar, ¿vale? aquí estaremos dando los drops en Caramelo Oficial a partir de las 8 o 9 de la mañana, ¿vale? así que simplemente eso, a partir de las 8 o 9 de la mañana en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial estaremos viendo todo el contenido nuevo junto a todo el tema de la mayor junto a, que podréis estar consiguiendo conmigo todas las recompensas, ¿verdad? las recompensas son Alphapack de eSports solamente por verme una maravilla, ¿vale? dice prepárese para retrasos inesperados en sus mejores planes de ataque contra el recipiente Zotto que porta el nuevo operador mantente sintonizado para más el día 12 de noviembre a las 8 de la tarde en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial porque estaremos dando no solo una recompensa al día sino, ¡pap! dos ese mismo día, ¿vale? podréis conseguir un total de 11 Alphapacks de eSports si habéis estado viendo todos estos días los directos y tal así que, sin más spam, vamos a ir directamente a todo esto ¿vale? vamos a ponerlo justamente por aquí vamos a darle así a aumentar pues parece ser literalmente lo que ya elegimos ¿vale? va a ser una especie de cacharro que puedas lanzar a hueso me imagino y donde tú lo lances o donde... sí, perdón ahí que lo lío ahí lo tenemos donde tú lo lances o donde tú lo expliques como tal ya sea en el suelo en la pared o en el techo congela la zona ¿vale? por lo que nos acaban de decir eso de creo que he dicho parar ¿no? algo así inesperados vale prepararse para retrasar el ataque o los planes de los atacantes lo he dicho retrasar en este caso que va a ralentizar intuyo que diciendo esto va a ser tanto parar a los dispositivos enemigos ya sea la exotérmica de Ceremite los elmas de eS o los x-caros de Ibana también va a ser como estáis viendo el ralentizar a los enemigos bastante guapo la verdad bastante chulo todo esto y además que visualmente está bastante guapo en la nueva operación de freeze congelación profunda creo que se llamaba así que amigos bastante guapo la verdad bastante chula vamos a poner así de tiro ay no me deja poner el tiro me cago en 10 me jale ahora sí que me deja vale está bastante guapo me mola bastante visualmente como está hecha así que bueno por esto vamos a ponerlo por aquí ahí lo vemos del todo vale que antes nos salía del todo bien está muy guapo está muy guapo la verdad lo he dicho el día 12 estaremos viendo todo esto ahora os dejaré un vídeo del fondo con una pedazo de partida que a mí hice hace unos días jugando con suscriptores y con ángeles y tal así que os va a molar mucho que os parece os gusta no os gusta este nuevo defensor nuevamente trampero con su liderazgo llamada zoto un poco extraño la verdad no zoto que eres un zoto pero bueno amigos sin más yo sigo por aquí que estoy renderizando y editando la segunda parte de la historia de Remus y Sitch está casi casi de hecho Jack no sé si tiene o sea no sé si es mejor que lo pongan los dos aquí en garaje o uno lo ponga para la brecha de aquí ¿sabes? no lo sé sabes en plan igual es buena que esta esté perfecta de hecho sí ¿puedes ponerla aquí? ¿dónde la ha puesto? me ha puesto solo uno me parece claro ¿verdad? me ha puesto solo uno ¿qué pasa con el segundo? y el otro no tiene dos se lo he liado ¿verdad? ah que lo he puesto allí vale, vale no, no sé qué ha pasado tío no sé qué ha pasado me ha pegado disparate o nada ah que lo he puesto aquí vale, vale, vale 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 dos para cinco esto es lo malo pero bueno que ha flunguindo que ha flunguindo como uno uno más chiquito vale vamos a ver ¿ha muerto o no? vale, tú cures puerta cures de aquí aquí no me debería dar igual se me ve la cabeza desde la puerta abajo eh tiene que ganar a ser el este vale, le he puesto aquí trampa ¿qué pasa, gente? yo si fuera la ZAM igual iba hacia abajo no, no lo sé me he venido hasta abajo igual no creo que me he venido hasta abajo tío ah que pena que pena tío que pena que pena que pena tío mira que la defensa era muy guapa era muy guapa tío pero digo tengo que esperar que me venga el caiz tío ¿sabes por qué? porque el caiz me iba a abrir toda la espalda aunque podía haberme girado y matar al de garaje pero claro igual me salta por la ventana el otro no lo sé vale, mismo sitio me gusta, me gusta me gusta vale, guarden sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí a ver, no era mala lo que ha hecho que hay de taponar una y luego meter la otra justamente ahí fuera yo tenía pensado más hacer una caja de zapatos justamente un una caja de zapatos totalmente cerrado todo tal que aparente la gente reforzada al lado coño coño, sí coño, ¿vale? cuando estéis reforzando una posición no le reforcéis al compañero la que tiene al lado porque si no va a hacer verde el tiempo ya me tiene que ir aquí corriendo para otro lado totalmente lejano arriba no está cerrado ¿ves? cerramos, cerramos cerramos a ver, yo lo hago así porque quiero hacer la caja de zapatos podríamos dejarla abierta y tal es divertido hacerlo así vale es que aquí realmente podríamos hacer la misma defensa que hacemos con ay dios mío se ha metido en serio se ha metido una talo vale si me cumplí me cubra y yo estoy aquí a profeo vale listo o sea que era enemigo tuviera era fuego vale de momento estamos bien epa troncito por aquí se me ha chubido un tron vamos chavales vamos verá luego para defenderlo tú verá luego para atacarlo vale está aquí está en ese lateral por aquí se ha puesto a cerrar vale vale dokaevi con silenciosa de la principal y silenciosa acta el rappel creo que está arriba quería abrir aquí las ventanas bueno último aquí está aquí la ventana está en la ventanita me parece efectivamente bien bien chavales bien 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 grande es que hemos muerto muy rápido hemos muerto muy rápido y lo peor era eso digo vale si me quedo si están los dos arriba igual es malo igual uno puede estar abajo ya que así tienen que mirar diferentes sitios están en la zona de bar vale pero te digo está muy guapo defender y atacar ese sitio está guapo está muy guapo lo que no sé es que pillarme un maverick agujeritos así vamos a vamos a dronear y en caso que tengan cerrado la zona de bar con la zona de chaquetas o sea reforzada y tal si me cojo un maverick si no me pillo no sé otra cosa se ha desinflado el salto cosa más rara la verdad se ha desinflado un salito hecho como esta zona vale a ver si la tiene reforzada un lado si otro también vale me voy a coger un maverick hacemos aquí los muertos y empezamos a ver a ver hay que cubrir esta posición de hecho tengo claymore verdad si si no no sé que tengo tío si perfecto me he roto ahora si es flexi estaba un tirito y nada ¿no? vale tenemos que cubrir aquí atrás tengo una cita que aparece o eres tú ¿no? no me la lia ese frosty curame aquí la ratoneada la ratoneada tengo uno más abajo tengo que tenerlo aquí no ve nadie que cosa más rara mira lo tengo otra mía frosty no me voy a cagar en tu padre ay dios mío solo tiene que hacer algo solo tiene que hacer algo ay dios mío tiene una cara bueno upstairs ahí no se me escucha pongo un cargador ahhh mira que no he fiado eh mira que no he fiado tío entra el guachín pero rompelo ahí está ahí está vámonos nice venga vámonos bien frosty bien 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 no hay nadie dentro nadie bien vámonos 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 me has matado es que gente estamos frosty y jacker vale jacker jack y frosty vale me has matado vale donde van a garaje vale si es que a garaje vamos a hacer otra cosa un thermite vale me pillo yo un thatcher bueno muchas cosas tenemos aquí vamos a abrir vamos va a aparecer esto un lacasito un queso no sé de los puntitos el que tiene mucho abuelito ese ese va a aparecer en caso de que ahí está mira te tiene que haber saltado así pasa que ha pinchado ese primero justo estaba viendo a la rotación ah o sea que como te la hizo hombre o sea tiró la granada a la rotación y te comiste el baiteo como un camión si eso lo hago yo hombre como que te comes eso si te has acostumbrado a verlo en mis vídeos que tiro la granada hacia un lado y me pongo por el otro no pasa nada no pasa nada eh no problema hostias pero que ha hecho el thermite el cabrón la puta madre bye wey eso no me iréis espantos no va a ser que venga alguien y nos mate espérate 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 voy contigo maquina si voy contigo porque es que no me engañas te prefería un ah si está todo así vale vale dale guachín no han reforzado nada tú los mamelucos vale vamos a hacer una cosita aquí estoy bastante expuesto vale 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 escúbreme ahí va oh vale vamos es que no va yo voy a escuchar que tengo aquí algo como va esto vamos bien vámonos voy a esperar más ahora bien nice nice mi chavale nice bien 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 pobre band a ver te metí una cosa han perdido porque la de la gana no han reforzado nada ¿yo que tengo? ah zache el que grande espero no caerme el helicóptero vale vale bien vale me caigo grande bien 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 chavale bien ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes